Otra vez la noticia que impacta porque estamos hablando nuevamente de una obra en construcción, pero en este caso con dos obreros que cayeron desde un aproximadamente quinto piso, porque en realidad es un edificio que tiene permiso para nueve, pero que el quinto piso aproximadamente de esa altura cayó en un montacargas de acuerdo a este informe que vamos a escuchar preparado por Roberto Obregón. Calle San Martín, a la altura 85 aproximadamente en la ciudad capital, otra vez casi una desgracia que le cuesta la vida a dos obreros, pero parecería ser que esto fue impericia. ¿Y por qué digo esto? Porque el accidente se produjo después del mediodía, cuando dos obreros que pertenecen a una empresa tercerizada, que había sido contratada por la empresa que está desarrollando las obras en este lugar, para realizar el enconfrado de la pileta que va a funcionar a futuro cuando este edificio esté funcionando o sea inaugurado. ¿Y por qué digo impericia? Porque los obreros habrían subido al montacargas, para bajar más rápido, entiendo, y el montacargas no está, por ley, habilitado para el ascenso y el descenso de personas. El subsecretario de Trabajo del Gobierno Provincial, Jorge Rivolta, manifestó que un supuesto mal uso del montacargas habría provocado la caída de los dos obreros. Aseguró que se trata de una obra que está en regla, con ART al día y las habilitaciones correspondientes por parte del municipio. Están evaluando quién fue el responsable de este suceso. Según las primeras informaciones, el accidente se habría producido por una negligencia humana, ya que el montacargas no está indicado para transportar obreros. Estamos estudiando quiénes son los responsables. Anticiparon, desde la subsecretaría de Trabajo, que se elaboraron actas de suspensiones parciales en el lugar, aunque este último accidente ocurrido, esta siesta, fue por negligencia humana. Parecería ser que los obreros quisieron ganar tiempo y se subieron al mortacarga, que por ley está prohibido para el transporte de personas. Vamos a conocer ahora cuál es el estado de salud de estos dos obreros de 20 y 45 años, que fueron derivados uno al hospital Escuela y el otro al Cardiocentro. Tenemos la voz de los responsables de estas instituciones de salud. Y también la de Jorge Rivolta, que desde la subsecretaría de Trabajo se hizo presente en el lugar y nos cuenta que esta obra sí estaba habilitada. Alrededor de las 14 horas, dos obreros de 20 y 45 años resultaron heridos tras caer de un edificio en construcción ubicado por calle San Martín al 83. Esto es entre Dos Bonco y Padre Borgati. Rápidamente el personal médico asistió al lugar y trasladaron a uno de los heridos al hospital Escuela. Él entró, sí, después de esta caída que tuvo y la única cuestión que, a pesar de los dolores que tenía, se le ha hecho todo un estudio completo y lo único que se encontró fue la fractura de una costilla y la fractura de un hueso en la cara, que no es muy grande, de un corte que también tiene ahí. Y después tuvo contusiones, otra cosa no tuvo. Así que está estable, está despierto, lúcido, no hay ningún problema con él. El segundo fue trasladado al cardiocentro. Ambos obreros resultaron con varios politaumatismos. Él estaba en un estado reservado, atrás de haber sufrido traumatismo de cráneo y de tobillo izquierdo. Y toda la mitad izquierda del cuerpo se contrató también tórax y rodillas, traumatismo. Las informaciones indican que una falla, supuestamente en el Montacargas, había provocado la caída. Otras versiones indican que fue negligencia de los obreros porque quisieron bajar desde las alturas a través del Montacarga. Tenemos entendido que se debe a un accidente, un hecho infortunado, un hecho desgraciado que lamentablemente suele ocurrir. Pero al tiempo que habría ocurrido el accidente, la empresa constructora y el lugar de la obra contaba, en primer lugar con habilitación municipal, por lo que pudimos dar igual, y contaba con la fiscalización de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, estando en condiciones la obra. Así que queríamos dar esta información y agradezco este medio. Y también, por supuesto, lo más importante acá es solidarizarme con los obreros que se accidentaron. El hecho se produjo alrededor de las 14, en una obra en construcción, Fideicomiso San Martín, ubicada por calle San Martín 83, entre las calles Borgati y Don Bosco. Más allá de todo, la buena noticia es que no tenemos que lamentar pérdida de vida, pero nuevamente vuelve a ser información, y otra vez en calle San Martín, y otra vez en el barrio Cambacua.